... Venga, vamos a empezar. Mirá, me ha parecido muy original. Me ha parecido muy original el que pongáis la foto para que se vea que las cuatro esquinas son de aros. Eso está bien. Objetivo. No pongáis, ¿es un objetivo común para todos? No, sino directamente estar en posesión de un aro al final de cada ronda. ¿Ese es un objetivo mota? Pues no, es un objetivo de consecución. Objetivo de consecución. Dependerá del rol. Vale, ahí sí podéis ponerlo. En posesión, nada. En el centro, nada. Tenéis que empezar con un verbo en infinitivo. Objetivo en meta. Estar el menor tiempo posible en el centro del cuadrado. Mantener el mayor número de puntos posibles, estando poca ronda en el centro y superar todas las fases del juego. Pero tenéis que decir quién ha ganado y cómo. Ahí es que no se ve eso muy claro. Ahí está la puntuación abajo. No, no, pero si lo digo en el objetivo metro, es decir, ganar cuando tal cosa. Ahí queda como bastante ambiguo. Sí, luego os explicaré más o menos. Hay algunas calificaciones y clasificaciones. Y los dibujos. Pues las cuatro esquinas que habéis puesto. Que está bien que hayáis dibujado eso, pero por ejemplo, para la posición inicial ponéis las cuatro esquinas así. Y luego ya a lo mejor lo que tenéis que hacer es diferentes dibujos, pero en grandes, de uno de los solos, de las cuatro esquinas. Porque luego no hay intercambio entre las diferentes cuatro esquinas, ¿no? ¿Cómo, cómo? Sí hay, aquí sí hay. Bueno, pero en esa sí hay. Pero lo digo, en las otras no hay. Explicad más o menos cómo iban los dibujos, ¿vale? Y luego una cosa que se me ha olvidado, que en el otro grupo también lo he dicho. No sé si habéis llegado porque le estaba diciendo al final. Es importante que el documento uno del documento grupal como del documento individual vayáis. Sobre todo en el grupal, en el individual, poned lo que vosotros vais haciendo y en el otro, qué es lo que habéis hecho en el grupo cada uno y eso. Pues venga, empezad. Vale, chicos, vamos a jugar al juego de las cuatro esquinas, como habéis podido ver. Ahora nos vamos a dividir en grupos de cinco personas. Más o menos van a ser seis grupos de cinco, ¿vale? ¿En qué consiste el juego? Nos vamos a poner cada uno en un aro. Como seremos cinco, el grupo que esté alguno de más o alguno de menos, nos avisáis. Ponemos un aro más, hacemos un pentágono. Hacemos la excepción. Entonces, ¿en qué consistirá? La primera fase, yo voy a estar con un silbato, vais a estar cada uno en un aro. Y cuando yo pite, todos tenéis que cambiar de aro. ¿Qué pasa? El que está en el aro del centro, pierde un punto. Todos empezáis con diez puntos. Y el que esté en el aro del centro, pierde un punto cada ronda. Entonces, ¿en qué consiste? En estar el menor número de rondas en el centro. Esa será la primera fase. Luego, en la segunda fase, yo os voy a dejar de pitar. Y a partir de ahora os podéis cambiar. Y entonces, los que están en las esquinas de los cuadrados, son los que mandan. Se cambian cuando yo os quiero. Bueno, ¿qué pasa? Que no puede haber dos personas en el mismo aro. Entonces, os tendréis que poner de acuerdo para cambiar. O alguno no se cambiará y traicionará al otro. Bueno, ya lo que queráis. Y por último, la última fase. En la que yo volveré a pitar. Pero en este caso, en vez de cambiar a uno de los aros de vuestro grupo. Os tenéis que cambiar a uno de los aros de otro grupo. No puede ser del vuestro. ¿Vale? ¿Se ha quedado todo claro? Dime. ¿El tiempo? ¿El tiempo? Lo que pasa es que dentro del objetivo, si no paran de moverse. Ahora, si os ponéis todos de acuerdo contra el del centro, pues, pobre tico. ¿Y hay que moverse por ejemplo en el segundo fase? La segunda fase, no, cuando queráis. La segunda fase es, los que están en los aros de la esquina, yo no voy a pitar, no voy a decir nada. Cuando queráis, os cambiáis. ¿Qué pasa? Que si yo os tiene el aro este verde y me quiero cambiar al amarillo, y mi compañero del amarillo no se mueve, me pueden quitar el aro. Pero entonces yo no saldría y si me quedo quieto. O sea, no se tiende la gente a quedar quieto. ¿Vale? Venga, rápido. Venga, pues, venga, vamos. La cárcel no tiene muchas gracias. El grupo de cinco personas, ¿vale? Venga, vamos. Es que cuando me estás preguntando, el grupo. Por todas has puesto el otro juego también. Es lo que me ha dado vida. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El uno. ¿Preparado? ¡Un acoso! El primero. ¡Nos dos piedras! ¡Nos dos piedras! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Gracias! 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 2, 2, 1 2, 2 ¡Ajá! ¡Ajá! Segunda fase Ahora ¿Señor tiene que ser acá? ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puede! ¡Fuera! 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 El partido del grupo Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Tengo que recogerlo, ahí. Tengo que recogerlo, ahí. ¿Algún comentario va...? Sí, a ellos se lo voy a decir. El juego está bien, sobre todo por la parte final del intercambio de eso. Sí, pero vuestros póster los teníais que haber trabajado mal. Sobre todo, por ejemplo, tu póster individual no tenía... Igual que él, que más se parecía. A la vez no habéis puesto los atletinos. Y vosotros, que sí teníais los atletinos. Bueno, bueno. Tenía el concepto, pero no lo habías puesto en infinitivo. Ponerlo en infinitivo. No lo habías puesto. El objetivo motor de este juego es trabajar la velocidad. No he puesto eso. O algo así. Sí, pero bueno, pero lo he fijado a pon infinitivo. Lo has puesto... Lo he puesto poquito. Pero no empezaba con una... ¿Trabajar? No, no. No empezaba. Nada, lo voy a tener que encender. A ver, vamos a probarlo aquí. Puede que tengas razón. Yo es que creo que tenía razón. Y luego ya, lo tuyo no lo comento, ¿no? Martín, eso ya no tiene precio. Pero cada uno ha trabajado lo que ha querido y yo lo evaluó. Igualmente. Cada uno lo sucio. Todo empecé ahora el problema que simplemente poniendo el... Como decimos el formulario. Y todo el juego, la patata caliente. O sea, obviamente... O sea, es que si no veo que hay cohesión de equipo. Porque si no, lo dejamos con el grupo tal, se lo leí y tal, pero no... Pero luego su cerebro se quedó con otra cosa. No lo pensé. Pues tú verás. Y luego hay más cosas que no ha hecho. Tú me... No lo sé. Ya, ya, bueno. Vaya, tú verás. Dime, Patricia, si quiere. Sí, yo era por un preguntante que... ¿Cómo se ve? A ver. Vistimos el igual... Sí, ¿cómo se ve? El miércoles... Vamos allá, Ángel. Aquí, que es el de la miércoles. A ver, yo confío si... Yo no sé si en mi memoria de lo que se veía. El que sí tiene que estar bien, aunque no me vaya a mejorar... El coche, claro. Es que solamente tengo 210, ¿sabes? Ahora confundido conmigo. Solo tengo 200. En este también. En este también. Ha sido este. En este me... Porque es el bueno, ¿sabes? El bueno es el motor. Ya, ya. Si a tu parte es que lo primero es el objetivo motor, y luego lo otro. Bueno, Ángel. En el mío. Eso. Y tú... Si ya ellos tenían por lo menos la idea del objetivo motor, ¿por qué no lo pensáis y decís? Oye, es que eso no es un objetivo motor. Tenéis que mirarlo en conjunto. No lo habéis mirado. Y habéis dicho, oye, aquí el de este es mejor. Pues venga, lo hacemos pareciente. No. Lo digo para que luego lo hagáis. Venga, ir rápida por la vida. Salud. Hasta luego. El documento si podés cambiarlo luego, no hay problema.